La verdad que estoy sorprendido a la velocidad que se ha gestionado o que se ha desencadenado toda la gestión de esta obra. Licitamos hace 45 días, 60 días, y ya estamos firmando contrato y ya para un anticipo financiero y para poder comenzar la obra. Así que realmente me sorprende la ejecutividad y la profesionalidad con la que se ha manejado toda la gestión de contrato de esta licitación. Nosotros, Peña Construcciones, somos una empresa de más de 48 años que hemos hecho obras con distintos entes, con el BID, con el Chubut, con Vialidad Provincial, con Vialidad Nacional, con diversa cantidad de entidades. Y nunca hemos tenido una gestión tan rápida desde la licitación hasta la firma de contrato. Así que esto ya habla de una celeridad y un interés político por demás interesante en la ejecución de esta obra. Personalmente para mí es muy especial poder volver al Bolsón ya que en el año 85 hicimos las cloacas del Bolsón y en el año 89 hicimos viviendas aquí en el Bolsón. Luego estuvimos con muchísimo trabajo en la provincia de Chubut y realmente ahora hemos podido volver a hacer una obra tan importante como esta. Sabemos que la Loma del Medio es un sector donde hay aproximadamente 800 familias que van a ser beneficiadas con las agrimensuras, que van a ser beneficiadas con la red eléctrica, que son 35 kilómetros aproximadamente de red de distribución eléctrica, con 27 kilómetros de red de distribución sanitaria de agua, más 6 cisternas de un millón de litros cada una. La verdad que es una obra importantísima para todo ese sector de la población. Así que bueno, estamos orgullosos de poder acompañar en todo este progreso de la ciudad. La verdad, cuando llegué le preguntaba al intendente cuánta población tenía el Bolsón y realmente me sorprendió saber que ya es más grande que es que él y el empuje que está teniendo. Así que realmente orgulloso de poder ser parte de esto y bueno, creemos empezar con el obrador en el mes de diciembre, ya poder instalar el obrador y nosotros estamos en una coyuntura muy especial, así que la semana que viene ya empezaremos a hacer compras de todo tipo antes de las elecciones para después poder agarrar y poder arrancar con el contrato. Independente, justo a eso le quería consultar, si esta obra entonces está garantizada, que tenga su continuidad, a pesar de que sea el resultado de las elecciones, si no hay uno u otro candidato, esta obra va a tener su continuidad y también la cantidad de, si todos los barrios de la Loma del Medio están incluidos dentro de este plan de organización. Sí, están todos los barrios que fueron relevados, acá está el detalle, están los 10 barrios que... ¿Quedó Omar alguno afuera o...? No, no están los 10. Los 10 barrios de Renavá, los 10 monígonos de Renavá que conforman Loma del Medio, están dentro de ese plan. Si bien, y no esquivando a tu pregunta, los fondos tienen garantizados a través de ley la ejecución y poder culminar con la obra, no es lo mismo un candidato que otro candidato, y acá me meto un poquito más de lleno en lo político, quien garantiza la continuidad y que esta obra se termine, es sin lugar a dudas Sergio Massa, eso no tengo la menor de las dudas, pero en definitiva es importante saber a la par que tiene una afectación específica por ley. ¿Qué sabremos que pueda pasar si otro es el candidato u otro es el presidente con las leyes y con todo lo que escuchamos y con todas las propuestas que se están llevando adelante que realmente asustan y mucho a la población, en particular en el caso de mi ley. Obviamente que nosotros entendemos que para que esto continúe, no solamente esta obra, sino todas las demás que tenemos comprometidas y todas las demás que tenemos en carpetas, necesitamos que el presidente sea Sergio Massa, no sé si soy claro por ahí con la respuesta, quien nos garantiza totalmente es él. ¡Gracias!